básicamente mi hermana me va a estar imitando por 24 horas arrancamos el día sin pereza tienes que ser la mejor porque aunque sea colegio caro machi uno no sabe el piojo existe si pude si pude foto para instagram porque tengo que mostrarles que la que puede puede no fuimos no hay un día que yo no haga un vídeo y llueva juiciosa con la profesora y con los amiguitos y no te dejes de nadie amor no tengo nada para ponerme el mercado bien caro y esta gente hace el hogar pero como locos yo no sé pero ese muchacho siempre que yo voy a grabar se desaparece los perros son los niños en la licuadora es que michael ya viene en 10 minutos y eso está congelado yo no sé qué pasa con el rastro si me están viendo suban más o más contenido porque ya me la vi todas que los besotes como andan mis amores bienvenidos sean ustedes a un nuevo vídeo de la sofía camila la re buena mi papá amigos el día de hoy les traigo este vídeo que está bien interesante bien loco bien cero inesperado yo creo en donde básicamente mi hermana me va a estar imitando por 24 horas creo que tiene demasiado trabajo porque ser yo mana que difícil es ser yo como dijo mi acoluchi empezando que somos súper diferentes siempre que nos conocen dicen que tenemos personalidades súper opuestas que somos literalmente polos opuestos porque es que kelly yo somos exageradamente diferentes o sea es que yo soy mucho más como que extrovertida loca extrema a veces no mido mis palabras a veces soy como que dramática a veces como que me entra la loquera y también aunque ustedes me ven loquita y recochera a veces no le entro tanto a la gente como que la gente solamente me ve y ya le caí mal por bonita caigo mal pero kelly es todo lo opuesto a mí kelly es súper sociable kelly es muy calmada kelly no es tan vanidosa kelly es literalmente todo lo opuesto a mí entonces siento que ella estar en mi posición o básicamente creerse yo va a ser muy chistoso y va a ser muy difícil mejor dicho ustedes vean este vídeo diviértanse y juzguen qué tal lo hizo kelly pero eso sí antes de comenzar no olviden por supuesto suscribirse en a mi canal y activar la campanita de notificación para que youtube les avise cada vez que la sofía camila suba un nuevo vídeo y ahora sí comencemos no no ¡Gracias! ¡Buenos días, mi amor! ¡Buenos días, mi amor! ¡Levántate, hija! ¡Hola, mi amor! Amor, buenos días, hija. Tienes que levantarte por ir al colegio, bebé. ¡Espiérdate! ¡Hola, mi amor hermoso! ¡Te amo! ¡Espiérdate! Tienes que ir al colegio. ¡Espiérdate, mi reina linda! ¡Vamos, mi amorcito! ¡Hola, mi amor lindo del mundo! ¡Buenos días! ¡Buenos días, vida! ¡Buenos días, sol! ¡Se despertó tu reinita! ¡Venga, Nicky, mi amor! ¡Mi vida! ¡Mi angelito! ¡Mi ternurita! ¿Quiénes son las perritas más lindas del mundo entero? ¡Buenos días, vida! ¡Buenos días, sol! ¡Bueno, bueno, bueno, Emily! ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡Ya acabó la guachafita! ¡Se despierta que la va a bañar ese c***! ¡Vamos! Bueno, muchachas juiciosas, a bajarse. ¡Chao, chao, chao! ¡Arrancamos el día! ¡Arrancamos el día sin pereza! ¡Emily, se despierta! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, hija, vamos! ¡Emily, Sofía, hágame el favor! ¡Ya, en serio que se va a bañar ese c***! ¡Vamos a ver! Todos los días el mismo cuento. ¡A bañarse! ¡Vamos a ver, hija! ¡Párese! ¡Nos vamos! Bueno, amigo, lo primero que vamos a hacer es despertar a esta niña y irla a bañar, porque hay que mandarla súper chica al colegio, porque tú sabes, reina, que yo soy una madre responsable, que me despierto temprano, que mi hija tiene que ir súper divina. Hija, tú eres la mejor, ¿cierto? Pero la mejor del colegio. Ay, bueno, amiga, discúlpame, pero estamos en construcción, construcción. Mi casa está para arriba, para arriba, para arriba. Entonces vamos a sacarle el uniforme a mi bebé. Se me ha olvidado el uniforme, reinita. Viene el uniforme de mi hija. Eh, eh, vamos que vamos. ¡Emily, con actitud! ¿Qué pasa, hija? ¿Qué le he hecho a esa cara? ¿Qué le he contado al cuarto de los cerditos? ¿Qué le pasó a los cerditos, hija? ¿Qué le pasó a los cerditos? A ver, vamos con todas. Tú eres una Kardashian. A bañarte, por favor, porque si no te va a pasar lo del cerdito. Y a mí no me gusta la gente malacarosa. ¿Oíste? ¿Oíste, reinita? Buenos días, buenos días. Eh, eh, eh. Vamos, que vamos. Algunos centímetros más tarde. Bueno, amigos, ya acabo de bañar esta nena. Hija, ¿qué pasa con esa actitud? ¿Qué pasa con esa actitud de hoy? Ayúdame, ayúdame que yo te ayudaré. Ya acabo de bañar esta nena. Todos tenemos que hacerlo súper, súper rápido, reina. Todo súper rápido, porque siempre corriendo. Y tú nunca me ayudas, hija. Nunca me ayudas. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con Dios? Jesús de Veracruz. Ponle buena actitud, hija. Yo di lo del cuento de los cerditos. ¿Qué le pasó a los cerditos, hija? ¿Qué le pasó a los cerditos? Cuéntame. Bueno, hija, ya quita esa actitud. Quita esa actitud. Quita esa actitud, mi reinito. Tú sabes que tienes que ir al colegio siempre con buena actitud, alegre, hija. Tienes que ser la mejor, tienes que ser la más linda, la más feliz. Ya, mi amorcito. Quita esa actitud. Sonrisa, ¿ok? Sonrisa. Bueno, un poquito de loción, porque tú sabes que mi hija siempre tiene que oler a delicioso. Y vamos al mejor momento, el que más me gusta. Mandar a mi hija divina al colegio. O sea, llegó el momento del peinado. Chas con chas. Nos fuimos, nos fuimos. Mira, gorda. Por acá tengo todos los moñitos de mi hija, porque todo lo tiene que combinar. Todo con todo y su cremita. Por acá tenemos los cauchitos de colores. Mira tú, porque mi hija siempre es una cardacha, mi hija siempre tiene que ir. Como la mejor peinada del colegio. Por acá está la cremita, la voy a aplicar cremita para ser reales, sus lindos, crespos. Esto, hija, ¿te gusta que mami te peine, mi amor? Sí, ay, cosita, ay, mi madrugadora. Mi madrugadora, mi estudiante. Porque una mamá siempre para temprano por sus hijos. Y la Sofía Camila, siempre contigo, mi amor. Siempre tu mamá. Amor, tú sabes que yo la doy toda con los peinados. Pero le vamos a hacer algo sencillito, sencillito a Emily, porque tú sabes, está de mal genio. No es que no sepa, reina, no es que no sepa, es que está de mal genio. No quiero llegar tarde. Ya Emily tiene la colita hecha, el peinado que nunca falla. Y ahorita vamos a ponerle esta. Venga, mi amorcito. Mi amorcito de la mamá. Cosita linda. Preciosa y hermosa. Bien apretadito para que no le peguen esos piojos. Porque aunque sea colegio caro, machi, uno no sabe. El piojo existe, el piojo vive. El piojo vive en todas las cabezas. Dos moñitos azules, porque tú sabes la combinación. Ya Emily tiene los crespitos listos por acá. Porque tú sabes, mi amor, mi hija tiene que tener el crespo bien hecho. Y si no le hago el crespo, mi marido me pide el divorcio. Entonces vamos a hacerle el otro crespito. Enrollamos fácil. Siempre les enseño lo mismo. Fácil, enrollamos, ¿sí? Chas. Chas con chas. Ahí quedó. Rápidamente, porque qué difícil ese yo. Jesús de Veracruz. Nos va a coger la tarde, hija. Todos los días este corre y corre. Ahorita que lo voy a preparar de lunchera. Una pasta. Creo que tengo una pasta en la nevera. Ay, amor, yo la caliento, lo que sea, pero ya. Pero ya, 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 ya. Diosito, me cogió la tarde porque es tan difícil. Yo necesito para hacer plata, pero no para la cocina. ¿Dónde está la pasta? Ofelia, ¿dónde está la pasta? Ofelia, ¿no está, amigos? ¿Dónde está la pasta? Ay, la ciega. La que no ven. Aquí está la pasta. Vamos a calentarla. Ay, yo no sé por dónde empezar. Que la encherá saludable, que la ticher todos los días. Que osito, que hágale una fresita, que hágale. Ay, no, machi. Yo ni he comenzado a estrenar esos moldes que compré. Vamos a calentarle lo más fácil. Pastica. ¿Dónde se prende? Ahora vamos a prender el fogón. Vamos a hacerle chocolate a mi hija porque a mi hija no le puede faltar el chocolate. Sí pude, sí pude, sí pude. Ofelia, estoy triunfando en tu cocina. Ay, no, acá no está el chocolate, reina. ¿Dónde está el chocolate? En esta casa todo se pierde. Todo. No, acá no está tampoco. Aquí está. Y la olla, y la olla. ¿Qué horas son? Gus, ¿qué horas son? Nos cogió la tarde. Emily, no se me vaya a empuercar. Que ya nos tenemos que ir. Mira gorda la lonchera de mi hija. ¡Qué gorda! A mí me encanta estar comprando pendejaditas por todos lados. Que los moldes, que los ojitos. Ay, man, y la lonchera. Ay, pollitas técnicas. Pollitas técnicas. Ojitos, ojitos para la comida. Porque mi hija, que lonchera saludable, que una cosa, que la otra. Una, la que se esfuerza, la que se esfuerza. La que compra por Instagram, la que compra todo, la que ustedes les recomiendan. La que se para hacer ojitos, la que la da toda. La que la da toda mi amor. La doy toda por esto. La lonchera y todos los días no sé qué preparar. Es que lonchera es saludable. Unos momentos después. Vamos a ponerle un poquito de lonch a Emily. Porque a ella le encanta la pasta como a la tía. Soy la peor haciendo loncheras. Pero vamos a ponerle un poquitico de color a esta lonch. Para que no se vea tan triste. Vean este espectáculo de lonchera. Lo logré, lo logré, lo logré, lo logré. Por acá le voy a poner los ojitos. Para que mi hija diga que soy la mejor del mundo. Bueno, vamos a ponerle otros ojitos. Entre más ojitos, más come. ¡Me quedo divina! Foto. Foto para Instagram porque tengo que mostrarles que la que puede, puede. Y la que no, critica. Mírame ese espectáculo de lonchera. No van a criticar ni nada de esas cosas porque yo le meto toda el alma, alma, cuerpo y corazón a este proyecto de lonchera. Ay, Dios, soy una increíble, mamá. Lo logramos, lo logramos todo. Lonchera, peinado, lonchera saludable. Hija, con loción, todo, todo, todo. Vamos, ya vamos acomodando esto por acá. Emily se me come todo, no me trae nada. Todito, todito se me lo come, ¿oyó, hija? Porque todo lo que me esfuerzo... No, hija, te tienes que comer todo. ¿Cómo que te vas a vomitar? No, señora. Te me comes todo. Mira cómo quedaste, linda. Muestra a los amigos cómo quedaste. Muestra a los amigos tu office. Mira tu mamá, toda es cachalandra y tú toda divina. Toda regia. Así tiene que ser. Queen, ya no más, ya no más. Esta perrita la voy a dar en la adopción. La voy a dar en la adopción. Ya no más, ya no más. Me escogió la tarde. Gus, amor, me escogió la tarde. ¡Michael! Siempre me coge la tarde. Ya tengo la niña lista. ¡Lo fuimos! Ay, mi amor, ni porque tú creas que yo voy a ir por allá toda desarreglada. Yo soy una mamita fodonga, fodonga multimillonaria. Una mamita que se esfuerza, pero que tampoco puede ir por allá. Toda desarreglada, toda descachalandada. Me voy a poner mis gafas porque con mis gafas me veo mucho más costosísima. Me cogen más herida en el colegio. Fuímonos. ¡Michael, qué pasó! La niña ya está lista, ya está abajo. Ay, no, el reloj para qué. Me vean costosísima. El celular. ¿Qué me hicieron el celular? Ay, Jesús, de Veracruz. ¡Emily! Se me olvidó la loción. Se me olvidó la loción. Por si se me acerca la profesora. Sabes que yo tengo que oler siempre, a bueno. ¡Nos fuimos! No hay un día que yo no haga un video y llueva. Miren para arriba, miren todo eso. ¡Está lloviendo! Hija, ¿en qué carro te quieres ir hoy? En el carro grande. Nos fuimos en ese porque ese no nos deja varados. Vamos, vamos, amor. Vamos que nos coge la... ¡Hija, la chaqueta tuya! ¡La chaqueta de la niña, Michael! ¡Michael, la chaqueta de la niña! Ay, gorda, yo no entendí, yo no entendí. Que una madre responsable, que tú sabes que no sé qué. La niña no llevaba chaqueta, machi. Con esa llovedera. Bueno, primera vez en la vida. Déjame ver. Sí, es que me veo más costosa con este reloj. Vamos a llegar primera vez en la vida temprano. Vamos, hija. ¡Hija, apúrele, apúrele, amor! ¡Apúrele, apúrele! ¡Apúrele, reina! ¡Córrele, reina! Ven, te subo por acá, hija, rápido. Está lloviendo, mi amor. Ay, la llave del carro. Vamos, mi amorcito. Buena actitud, Emily. Usted me come todo lo de la lonchera. No me trae nada, nada de la lonchera. Y te voy a comprar un huevo kinder, hija. ¿Qué pasa tú cuando uno va corriendo? Primera vez que vamos a llegar temprano. Primera vez que vamos a llegar temprano. Buenos días, amor. Ay, no quepo. No, bus. Saque ese carro para adelante. Hágale que vamos a llegar temprano. ¡Amor! Amor, siempre con esos chistes. Vamos bien de tiempo. Veinte minutos después. Chao, mi amor hermoso. Acuérdate de comer todo. Acuérdate que tu mamita te va a comprar el huevo kinder. No me traes nada de la loncherita. Bueno, hijita, te portas bien. Fuiciosa con la profesora y con los amiguitos. Y no te dejes de nadie. Acuérdate todo lo que te he enseñado. Me cuentas todo cuando te recoja. Chao, hijita. Que Dios te bendiga. Te amo. Buenos días. ¿Cómo amaneces? Buenos días. Hola, profe. Chao, hija. Te cuidas. Chao, Emily. Te amo. Chao, hija. Ay, lo logré. Casi que no. Uy, no, nena, que lloradera. Menos mal tengo la queratina. El pesañón y todo puesto. Ay, no. Verdad que todo yo. Mis trabajadoras llegan a las nueve. Apenas una hora. Perritas locas, vayan para allá. No se me van a salir ahorita a ponerme a correr con la lluvia. Bueno, vamos a iniciar el trabajo del día porque esta nenita multimillonaria tiene que comenzar temprano a trabajar. Trabaje, trabaje y trabaje. Señorita, ¿qué le hago de desayuno? Ofelia, todos los días a mí me ha preguntado, Ofelia. Por favor, sorpréndeme, sorpréndeme. Bueno, le voy a hacer los huevos rancheros que le gustan. Eso, vamos, reina, dame eso. O dame un menudo, lo que sea. Amigos, yo me estreso. Todos los días, Ofelia, lo mismo. Que señorita que quiere desayuno, que señorita que quiere almuerzo. Manchi, yo lo único que sé hacer es plata. Yo de comida ni sé. No sé ni cocinar. Ahora me voy a saber hacer un menú. No manchi. Ofe, ayúdame con eso, por favor. Mira que esa pensadera nada más todos los días de hacer lunch a mi hija y ahorita estar haciendo el almuerzo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Estas perras se enloquecieron. Se enloquecieron. Cada vez que voy a grabar, si no son las perras, el televisor, la licuadora, la construcción. ¿Cuándo me van a dejar grabar en paz? Siempre y cuando estoy en vivo es peor. Se dieron, se dieron. Lady, se dieron. Ya no más, ya no más. Queen, no me le pegué a Niki. No más. Sí, Lady, ayúdame con eso. Michael, póngale orden. Póngale orden a esas perras y ve a Queen pegándole. Todo uno, todo uno. Y Kelly no contesta el celular. Hace rato le pedí ese link de la publicidad. De verdad que la gente no colabora en esta casa. Ay, gracias, Ofe. Amigos, ella es la mejor. Ofe cocina delicioso y hace un arroz con pollo. Ay, amiga, te voy a invitar a que comas el arroz con pollo de Ofe. Estaba muerta del hambre. Sí, siempre que yo invito a alguien, invito a que coma arroz con pollo de Ofe porque es la especialidad de esta casa. ¿Cierto, Ofe? Ay, es que Ofe cocina delicioso y ese arroz con pollo le queda 20 a 10. Mira lo que me hizo. Mira eso tan rico. Me sorprendió con mis huevitos rancheros. Deliciosísima. Ahora sí, llegó mi momento favorito. Tú sabes que yo tengo una mía coluchi dentro de mí. Que a mí me gusta vestirme elegante. Hermosísima y costosísima, mi amor. Así que vamos a buscar el outfit del día. Ay, pero estas muchachas, ¿por qué me tienen esto así desarreglado? Ole, por eso es que uno nunca encuentra nada. Miren, miren, miren. Todo esto es desorden. Y no tengo nada para ponerme. Toda esa ropa repetida porque ya con el... Queen, perrita loca. Uy, miren, miren. No tengo nada que ponerme. Ya con todo esto he salido en los outfits. Ay, no, amigos. Terrible. No sé qué ponerme. Todos los días la misma pensadera. De verdad que sí. Eso me tiene estresada. Por eso necesito un clóser grande, grande. Una habitación. Todo así para mí. Donde yo tenga todo a la vista. ¿Y qué loción me voy a aplicar? Bueno, esta. La de viejita empoderada, pero millonaria. Esta. Ay, de machi. Esta me huele a gloria. Me huele a victoria. Esta me huele a mujer empresaria. Me huele a delicioso. Mujer que hace negocios. Esta. A ver, ¿a qué huele? Ay, machi. Esto huele como a conseguirmosito. Huele rico. Y esta. Dulce. Huele delicioso también. Esta me provoca como para el día. No, esta es para cuando yo salga a rumbear. Amor, me voy a poner esta. Viejita millonaria porque hoy voy a cerrar unos negocios. Ay, ya estoy como estresada. Estresada con este cabello. Estresada con todo. Pero bueno, al menos ya saqué el outfit del día. Ay, porque primero que todo, mujer empoderada. Mujer que vale por dos. Mujer millonaria. Mujer que hace mucho dinero. Mira mi outfit. Mira mi outfit y dime. Veinte de diez. Gafitas Versace que nunca fallan. Gualsito Louis Vuitton. Locioncita viejita millonaria. Reloj para que no me falte la hora. Porque si yo estoy actualizada en la hora. Eso quiere decir que mucho dinerito entrará. Y aquí las pilitas. No para que te pongan las pilitas puestas. Sino las pilitas para la cámara. Ay, y tuviera lo que me voy a poner hoy. Hoy me voy despelucada. Esta noche. Que se atenga Michael. Que se atenga Michael porque lo voy a despelucar. ¿Me quieren ver vestida o desnuda? Nena, yo ya prendí mis luces de influencer. Llegó mi momento de brillar. De triunfar en el maquillaje. Ya dejé todo listo por acá. Lo de mi maquillaje. Me toca en esta cajita porque... Manchim. Todo está en construcción. Y todo mi maquillaje está todo regado por todos lados. Entonces voy a dejar esto listico. Y nos vamos. Son las 11 y 14 de la mañana. Vamos que vamos. Ustedes saben que yo soy una mamaluchona. Y se acerca la hora de recoger a mi hija. Vamos a bañarnos de coco. 20 minutos después. Mi nena. Mírame este outfit tan espectacular. Mira esto. Una persona recatada. Divina. Mira esto como orma. Yo tengo que verme súper sensacional para recoger a mi hija. Ningún, ningún. Que yo me voy a ir toda desmechada como por la mañana. Claramente que todo me combina. Mírame. Mírame, mírame de pieza a cabeza. Porque ahorita en este momento no me voy a maquillar. Cuando lleguemos del colegio de mi hija. Ustedes me acompañan a maquillarme. Pero permíteme me tomar un cafecito. Porque que la lonchera. Que peineme. Que se me ha quedado la chaqueta. Que Michael me iba a dejar tirada. Que córrale. No manches. Yo me voy a tomar un cafecito. Ay, a ver si me despierto. Porque con tanto trabajo no voy a terminar nunca. ¿Y Kelly qué? Kelly ni ha contestado, ¿cierto? ¿Dónde está el celular? Hace rato le pedí el link. Y esa pauta tiene que salir temprano. Que ya lo va a enviar. Esperemos dos días y lo envía. Gracias a Dios no está haciendo calor. No está haciendo sol. Porque este bombón se derrite. Se puede estar derritiendo. Las llaves del carro. Las llaves del carro, amiga. Eso no prende. Michael me dejó mal eso. Amor, tengo tres carros. Gracias a Dios, a Chuchito y a ti que me apoyaste. Pero imagínate que este carro es el que más me gusta. Me hace sentir empoderada. Me hace sentir una mujer costosa. Prestigiosa. Una mujer que sabe lo que quiere y para dónde va. Amiga, súbete. A la hora de venirme a llamar Michael. ¿Ya para qué? Mira la hora que es. Como siempre. O estoy en vivo o estoy grabando y se va. No es que no le voy a contestar. No le voy a contestar. Ya para qué. Vámonos. Amiga, que se suba, amiga. Vámonos. Algunos centímetros más tarde. Hola, profe. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Cómo te fue el día de hoy? Dale un besito a la mami. ¿Cómo te fue, mi reina linda? Amigos, vi por TikTok y se le pregunta a un niño cómo le fue. Se le pregunta qué fue lo más divertido que hiciste hoy, hija. Bien. ¿Qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó del colegio? ¿Qué fue lo que más te gustó del colegio, hija? Pintar. Pintar. Ay, mi amor. Te extrañé mucho, mi reina linda. Siéntate, hijita, para que podamos conducir bien. Llegó lo más lindo de la casa. Vamos, hija. Amor, ¿por qué me sacaste todo de la lonchera? Ofe, ¿me ayuda con esto, por fa? Mire, me sacó todo de la lonchera. Ay, no, Emily. Haga caso. Haga caso. Vamos. Mire, me sacó todo eso de la lonchera. Usted verá si quiere que le saque ahorita al chamujo. Vamos a ver. Bueno, entonces se quedó ahí. Se quedó porque yo me voy a poner a pelear con niñitas canzonas que no hagan caso. Se quedó. Vamos. Vamos. Hola, mi amorcito. Queen, ¿qué hace afuera? Venga, mi reina. Venga, mi amor. Vamos. Es que esta perrita es loca. Adentro. Ofe, esa basura ahí. ¿Por qué? Qué vergüenza, Ofe. Sí, ahorita. Ahorita de la llevante. ¿A qué horas pasa eso? Eso no parece la casa de una influencer. Vamos, muchacha. Vamos. Vamos para adentro. Señorita, que le voy a revisar la lonchera. Sí, señora. Porque madrugué y todo para hacer la lonchera. La super lonchera. Y a la única que le cocino. Entonces vamos a revisar cómo uno fue con esa lonchera. Ay, amor, se la comió toda. Hija, ¿te gustó lo que te preparé? Ay, lo logré. Amigo, lo logré. Ay, estoy tan feliz. Mi amor. Yo me esfuerzo por mi hija. Todo lo que hago, lo hago por mi hija. Si ve, Ofe, se me comió toda la niña, vea. Ofelita, para que me ayude a limpiar esa lonchera. Mire, espectacular. Así, hija, así me voy a seguir esmerando muchísimo más. Muchísimo más. Besito para la mamá. Besito para la mamá. Ay, besito. Bueno, amor, vamos a empezar con la maquillación. Porque esta empresa tiene que estar linda, tiene que estar costosa y tiene que estar hermosa. Así que vamos a empezar. Me voy a poner esta balada acá para no ensuciarme la capul. Nena, voy a comenzar con la maquillación con esta base que es espectacular, que me encanta y siempre la uso. Voy a empezar por acá. Yo no tengo imperfecciones, pero toca ayudarse uno ahí para verse bello y costoso. Y chas, medio pirotécnica. Ahorita voy a utilizar el corrector. Mira esta belleza. No la necesito, pero tú sabes que una mujer que desfuerza, que madruga, que trasnocha, que vive trabajando día y noche. Un poquito de contorno, reina, para esta nariz que no me he operado. Polvitos para sellar el maquillaje. Qué rico paldo. Y ruborcito. Me gusta aplicarme mucho. Como que me digan, ay, que si tengo fiebre. Que si estoy colgadita de fiebre. Sí, estoy colgadita de fiebre. Me gusta verme bien rojita, bien acaloradita. Bien rojita la pena. Sombrita café que me pongo todos los días. Y que no falte el delineado de gatuela. Uy, pero qué gata. Mírame tú, el lápiz negro que no me puede faltar. No creas que soy tacaña. Es que me da miedo botarlo y que no encuentre uno igual. Así sea la misma marca, no lo encuentro. Polvito para esta dada porque nada brilla más que yo. Ay, déjame, permíteme por acá. Por si voy a cerrar algún negocio. Me miren allá los otros ojitos. Y por último, mis labios de Kardashian. Tú sabes que yo no puedo vivir sin mis labios bien maquilladillosos. Tu reinita de Vigo llegó. Y la queso, la queso. ¡Porte, mi amor! Porque vamos a encendernos por ese Vigo. Vamos a darle unas peinas a las que metan conmigo. Sí, sí, sí. Y ya me voy a conectar. ¡Amica, el almuerzo! Ay, Ofe, vamos a ver con qué me salió hoy. Uy, he hecho con Ramito. ¿Cuál es? Amigos, desde que Ofelia me hace el almuerzo, la verdad, yo como tan rico y saludable, delicioso. Ofelia hace los mejores almuerzos del mundo. Desde que Ofelia cocina, dejé de tomar gaseosas. Y mira, mírame tú, ya tomo juguitos. Pero es que estoy así de linda, mami. Admírame este core power. Admírame este core power porque esto no es gratis. Esto es de las comidas de Ofelia. ¡Amiga! ¡Van a comer! Ofelia, venga, me acompaña. Ya voy. ¡Todos a comer, a comer! El mercado bien caro y esta gente hace el hogar, ole, pero como locos. Bueno, vamos a comer. Provecho, amor. Todo está bien bueno. Hola, amor. Casi que no llega. Llega siempre la comida. Yo no sé, pero ese muchacho, siempre que yo voy a grabar o voy a hacer vigo, se desaparece. ¡Se desaparece! Unos momentos después. Y ya saben, muchachas, ¿no? ¿A quién la preñaron? La que decía que no iba a tener hijos. ¿Sí? ¿Ahí sí? ¿Quién es esa? ¿Ustedes saben quién es? Que no iba a tener hijos, que eso estaba todo caro. Y la preñaron, la llenaron de huesitos. Eso la pasaba por andar. ¡Ah, la creía esa! Ni la saludó el día que vino. ¿Se acuerda? ¿Cómo le habló, Ofelia? ¿Cómo le habló usted? Imagínate, ponerse a algo preñar y con esta situación. No, ella tiene plata. Esa vieja tiene plata. Lo que pasa es que es bien tacaña. Pero como decía que no iba a tener hijos, ay, amiga. No sé por qué todos los hijos están jóvenes. Y eso ahorita no alcanza nada. Pero es que es tacaña. ¿Ahora quién llegó? ¿Y ahora quién llegó? ¿Sí le echó más a la olla, Ofelia? Pero bueno, bueno, bueno. A comer porque tanta chismosidad no nos va a hacer provecho. Luego no nos alimenta y quedamos plaquita. Unos momentos después. ¡Uy, no, mana! Pero quedé llena. Llena, llena, llena. Pero que si no comió nada, dejó todo ahí. Ay, no, que ya no me cabe más. Bueno, chicas, no spi, no spi. Me voy a descansar un rato. Dos horas después. Bueno, voy a comenzar con mi trabajo. Porque una mujer productiva, una mujer empresaria, una mujer que tú sabes, una mujer que sabe lo que quiere y para dónde va. Me paré tempranito para dejar todo hecho. Y la Kelly no me ha enviado nada hasta el momento. Entonces la voy a acosar porque si no, no me envía nada. ¿Qué o Kelly? Buen día. ¿Cómo aneció? Kelly, hágame un favor. Envíeme todo lo que tengo para el día de hoy. Necesito comenzar todo temprano para dejar todo hecho. No quiero que me coja la tarde con nada. Así que entonces cuéntenme qué es lo que tengo que hacer hoy. Ahora esperemos media hora que me conteste. Vamos a escribir por acá lo que tengo que hacer, lo que me acuerdo que me dijo esta muchacha el día de ayer. ¿Dónde estará el lapicero? El lapicero. ¡Amiga! ¿Has visto el lapicero? Todo lo pierden en esta casa. Todo ahora tengo yo que buscar las cosas. Ay, devuelvo lo dicho. Amiga, ya lo encontré. A ver, ¿qué contestó? ¿A quién contestó la Kelly? Vamos a ver qué dijo. ¿Con qué sale a ver? Hola, mi maruchita. ¿Qué más? ¿Cómo vas? ¿Cómo vamos, muñeco? Con toda la actitud voy a facturar, muñeca. Bueno, muchacha, pues, ¿qué le cuento? Para el día de hoy tiene dos publicidades. Tiene cava, pero la tiene en la noche. Ahorita le pido el link a esta muchacha. Y tiene que medirse las prendas. ¿Listo? Es un video donde tiene que medir todas las prendas y hacer como un haul haul. Ah, yo no sé cómo es que dice la m***a. Sí, algo así. Ahí se la dejé en el segundo piso, ¿oye? Llego a la casa y le comento bien todas las cosas. Los pagos y unos pagos que me entraron, ¿oye? Ya nos vemos. Todo es plata, todo ahora Kelly. ¿Qué plata, qué plata, qué plata, qué plata? ¿Cree que yo me tengo cagando plata? Pídame plata. No le factura ni que nada. Amiga, venga, me ayuda acá con unas cositas. Amiga, es que tú lo pierdes. No sé, no sé dónde está. Necesito de pegarme un retoque ahorita porque ahorita tengo que comenzar a hacer pigo o hacer la transmisión. Es que no está, amiga. Yo la había dejado acá. Ayer la dejé acá, amiga. Cositas que pasan en el trabajo, mi nena. Mira todo lo que me tengo que medir. Pero lo mejor es que todo está tan divino. Hermoso. Me encantó. Todo está divino, divino, divino. Lo único es que me toca medirme todo eso. Ay, yo no sé. ¿Será que Kelly no dijo? ¿Será que...? Amiga, ¿ustedes saben si Kelly le dijo que ahí venían solo los cuatro outfits? Yo no me voy a medir más. No me voy a medir más de cuatro outfits. Yo ya le dije a ella que solo me medía cuatro. Algunos centímetros más tarde. Bueno, ya ha pasado un rato, amigos. Por acá estoy camellando en la Vigo. Mírame esto, mírame tú. Acércate, acércate camarógrafo y mira esto. Les voy a encargar, por favor, el silencio. Porque nunca hacen silencio. No puedo grabar ni en mi propia casa. No sé qué pasa. Cuando nos enojo los perros, son los niños en la licuadora. Es todo el mundo gritando. No sé qué pasa. Entonces, por favor, el silencio y las malas palabritas. Malas palabritas, silent. Solo ya les digo las malas palabritas. Y la que haya que despelucar, la despelucamos. ¿Qué es lo que dice Valentina? Su mamá. Su mamá que es calva y se para desnuda. Su mamá que no tiene pelas en ese coco. Que me respete, Valentina. Sáquela. Kelly no está trabajando. Kelly no está conectada trabajando. Mamita, pues no está sacando a nadie. No las está sacando. Me están tratando mal, me están haciendo lo que quieren. Usted las está dejando ahí. Me hace el favor. Estoy acá conectada. No me las silencio. ¿Y para qué me las expulsa? Pero me está diciendo que sí las saco. No, pero silenciada. No, es que esa gente a mí me gusta que me vean para que les duela, para que les arda la lengua. Y que les arda bastante. Porque mientras ustedes me critican, yo facturo, mami. Yo facturo. Yo gano dinero. ¡Uy, mi amor! Estoy tan cansada, cansada, cansada. Ustedes saben que yo les tramito por Vigo dos horas diarias. Por allá me pueden ver, me pueden escuchar, me pueden sentir. Pero estoy tan cansada, salgo agotada. A pesar de que nos reímos bastante, salgo muy cansada. Así que nada, mi amor. Voy a comenzar a desmaquillarme, arreglarme mi cabellito. La verdad, tengo demasiado calor. Lo único que quiero en este momento es desmaquillarme y descansar. Mordo, todas las noches me desmaquillo. ¡Pero, Queen! ¡Por Dios! Todas las noches me desmaquillo. Por eso es que mi piel no tiene ni un granito. A mí se me puede olvidar todo. Pero desmaquillarme, eso sí, jamás. Mírame esto. Ay, mírame esta uña. Mírame esta uña. Cositas que pasan. Hola, Sofía Camila. Un poquito de serum para que mi piel esté bien hermosa. Ay, qué rico. Vamos a hacer esto todas las noches. Crema y de la tante gorda. Qué rico. Yo me cuido mucho mi piel. Me encanta cuidarme mucho mi piel. Que usted debería cuidarse la piel. ¿Cuántas veces le he dicho que se cuide la piel? Que se compre cositas. Invierta, que leen usted. Hágase la loca detrás de la cámara. Amor, mis ojeritas. Tú sabes que me toca aplicarme muchas cositas para mis ojeritas porque tú sabes que entre el esposo, la hija y el trabajo parezco un mapache. Mírame esto, mírame esto. Esto me deja las ojeras. Ay, mi amor, 20 días. ¡Gorda! Me voy a quitar esos accesorios porque finísima, pero para dormir con ellos hasta allá tampoco, reina. 12 segundos después. Bueno, amor, llegó mi momento de descansar. Llegó mi momento de... ¡Ay, amor! Se me olvidó. Se me olvidó que yo soy madre. ¡Soy madre! Tengo que alistar a esta chica para mañana al colegio. Hija, el uniforme, todo. ¿Será que nos dejaron todo listo? Yo no sé si dejaron todo listo. No, no tengo colegio. Hija, ¿tienes mañana colegio? ¿Cómo me vas a decir que no, Emily Sofía? ¿Y vas a ir a estudiar? Sí, señora. Vámonos. Bueno, hija, vamos para cambiarte, ponerte cómoda. Emily Sofía Guzmán, voy a llamar a su papá. Hágame el favor, y se me sube acá que ya le tengo lista la pijama. Emily, ayuda, mi amor, estoy muy cansada. Hoy el día fue un día de locos, hija. Nos tocó correr con todo el trabajo. Te voy a poner bien tranquila para que estés relajadita. ¿Vas a tomarte terito? ¿Sí, mi amor? ¿Cómo que no? Ay, hija, el día de hoy tuve mucho trabajo, grabé muchos videos. ¿Tuviste los TikTok? ¿Qué hice, hija? ¿Tú quieres hacer conmigo mañana TikTok? Tú eras todo lo que me compré, amor. ¿Quieres que te compre algo? ¿Sí? Ay, ¿qué tal te parece un muñeco llorón? Ay, mi amor, te lo voy a comprar. Porque te lo mereces, porque te lo mereces, porque tú eres una más juiciosa del colegio. Te lo mereces, porque tú sabes que tu mamá es ricachona y que yo te voy a comprar todo lo que tú quieras. Eso sí, Emily, se me porta muy bien. Nada de que me estén dando quejitas, que no hace caso. ¿Bueno? Algunos centímetros más tarde. Le voy a buscar la ropa a mí. Ay, no, amigos, esto me tiene tan aburrida. Desde la casa está en construcción, esto me tiene aburrida. Miren cómo tengo la ropa de mi hija, toda chicharrada ahí. La verdad, esto me tiene muy estresada. Ya no sé dónde ponerle los zapatos, ni la ropa, ni la chaqueta. De verdad que esto se tiene que acabar rápido. Le voy a elegir una pijama bien cómoda para que mi hija pueda dormir tranquila, para que no nos arrunchemos. ¿Cierto, mi amorcito? ¿Cierto que sí? Emily, tú no has comido. Emily, ¿tu comida? No, yo he ofendido la comida. Ay, mi amor, no me mientas. Yo sé que yo cocino feo, pero no me mientas, hija. No has comido, no me digas mentiras. Yo sé que yo cocino feo, pero hija, no me mientas. Ahorita te hago la comida. ¿De verdad tú ya comiste? Sí, yo soy mi hijo de almuerzo. Ay, no seas mentirosa, no inventes, no has comido. Yo te voy a hacer la comida ahorita. No, no me gusta tu comida. Emily, todo lo que yo me esfuerzo en la cocina, hija, pues yo más o menos cocino, pero tampoco, tampoco, mi amor. Entonces, ¿qué te voy a hacer de comida? Mi amigo, es que ser madre es muy difícil. ¿Cómo que nada? Bueno, pues si Ofe ya le dio la comida, pues yo tampoco me voy a desgastar. Si ya comió, ya comió. Entonces te tomas un tetero y te acuestas, te voy a poner ropa fresca para que duermas. ¿Y yo qué le voy a hacer a Michael de comida? ¿Yo qué le voy a hacer a tu papá de comida? Ay, no, qué pereza. Unos momentos después. Ya mi hija está totalmente cómoda, ya le puse la pijama, ya está fresquita, le voy a hacer un teterito y mientras le hago el teterito, le voy a prestar mi teléfono para que ella se distraiga. Toma, hija, mi amorcito, para que te distraigas. Ya te voy a hacer tu tetero, porque si no, no me queda tiempo para hacer la comida a Michael. Y por acá, listo el teterito. No voy a comenzar que porque mi hija toma tetero, que ya está muy grande, que los dientes, que la leche. Ustedes no me dan para la leche, ustedes no me dan para todo lo que tengo que pagar. Entonces no sean chimositos. Toma, hija, tómate el tetero. Ya vengo porque voy a ir a hacerle la comida a tu papá. Bueno, mi amor, me llamo mucho, me llamo mucho. Te portas bien, Emily y Sofía, porque ya vengo. Ay, llegó mi momento menos favorito porque llegó la hora de cocinar. No me gusta cocinar, no quiero cocinar, no quiero aprender. No, amor, tú sabes que yo nací para hacer dinero, pero para la cocina, no, nena, para la cocina no. Entonces, no sé ni por dónde comenzar. Es que ni siquiera sé dónde están las cosas acá, ni siquiera dónde dejé mi teléfono porque no sé por dónde comenzar y ni siquiera sé dónde está la ollita pequeña. Yo creo que mejor le voy a hacer a Michael que una pechuguita, una pechuguita asada, lo que más me sabe es fácil, una pechuguita, unos huevitos rancheros, unos huevitos rancheros, no huevitos rancheros, es para el desayuno. No, yo creo que una pechuguita asada, arroz, pero será que Ofelia me dejó la pechuga por fuera. Ay, ¿dónde está la pechuga? No, la pechuga no está, la pechuga no está. Yo les dije que yo no sé dónde hay nada en esta cocina. ¿Dónde dejé mi teléfono? Ay, no, amigos, yo mejor voy a llamar a Ofe porque no encuentro nada en esta casa. Bueno, vamos a ver si me contesta porque qué vergüenza, ya son las 7 y 40 de la noche. Hola. Hola, Ofe. Ay, Ofe, qué pena molestarla hasta ahora. Señora. Ofe, no encuentro nada, ¿se acuerda que usted la vez pasada me hizo una pechuguita así asada y estaba toda rica que a Michael le gustó? Pues, maná, se la voy a hacer pero yo no encuentro nada. ¿No encuentra la pechuga? No, ni la pechuga, ni... Uy, ¿qué le he hecho eso? Yo no sé hacer eso. Ah, no, pero pechuga no hay. Ay, ¿pechuga no hay? ¿Cómo así, Ofelia? Que no va a haber pechuga en mi casa. ¿Cómo así? ¿Vos tenés...? No hay pechugas, ¿ca? No, Ofe, ¿cómo así que no tengo pechuga en mi casa? ¿Qué oso? ¿Qué dirán? Que es que yo no trabajo y compro pechuga. ¿Le vas a la pechuga entonces? No, pues eran las pechugas mías. ¿Ah? ¿Serán las pechugas mías? Porque no, Ofe, que si no hay pechuga, yo que todavía le hago de comida. ¿Cómo que le puedo hacer fácil? No, si hay pechuga, hay pechuga. Yo molestándola. Ay, Ofe, no me cojas así. Bueno, no, es que yo no sé cocinar. Voy a mirar entonces. ¿Qué va a hacer? Una pechuga, ¿pero qué hago? ¿Dónde cojo la pechuga? Ah, pues la pechuga está en el congelador. ¿Pero en cuál de los dos? El de abajo. Ay, si acá la vi. Ay, no, Ofe, pero eso cuánto se demora en... Ay, no, eso no me cierra. Ofe, ¿cuánto se demora eso en descongelar? Porque es que Michael ya viene en 10 minutos y eso está congelado. No. Bueno, ¿y qué le he hecho a eso? ¿Qué le he hecho a eso, mana? Toca meterla al microondas para que descongele un poquito y si la abre, la abre y échele... echa un poquito de ajo machacadito con sal y porque salsa... Un poquito de salsa negra, salsa de soya y lo pone a sofreír con un poquito de aceite un poquitico. Ay, no, Ofe. Ay, no, eso está muy difícil y yo mejor voy a comprarle una hamburguesa. Ya que aquí agaja pechuga... No, mana, eso no se descongela, eso está más duro que mi corazón. Ay, bueno, Ofe, gracias por contestarme, pero la verdad le voy a hacer una hamburguesa. Yo no sirvo para eso, mana. Yo no sirvo para eso. Ah, bueno. Bueno, que Dios te bendiga. Te espero mañana, te quiero. Bueno, igualmente, bueno, chao, bueno. Amigos, yo voy a pedir unas hamburguesitas porque la verdad estoy muy cansada. Michael es muy injusto o si no que venga él y cocine que él también sabe cocinar. Voy a pedir unas hamburguesitas por acá que son rápidas y con eso no tengo que cocinar. Y no, no es que Michael me haya mandado, es que yo de zapa idiota me puse a decirle que le iba a hacer unas pechuguitas y él le decía, sí, mi amor, sí, reina. Pues yo misma me clavé el puñal. Entonces acá voy a pedir una hamburguesa. Ahora que va a pensar que le tengo hamburguesa. 20 minutos después. No cocine. No cocine. La que no cocina, mi amor, la que trabaja. Ay, chito, que me les adormió. La que no cocina, la que trabaja, la que se compra hamburguesas. Y la gaseosita, la gaseosita, amor. ¿Quién dejó esto por acá? La que se caga, la que se caga. Ay, Michael, me tiene aburrida. Yo no sé para qué me dice que le cocine. Bueno, aunque yo lo compro, ¿no? Pero no sé para qué me dice que cocine y no llegue. ¿Qué hora es? Voy a escribirle que ya cociné. Gus, ya está la comida para que venga a comer. Porque usted... No, 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 no. Ya está. La niña ya se durmió. No, 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 no. Todos los... Cuento siempre que está con la de las pulpas. Sí, porque la gente me coge parche porque está con la de las pulpas. De que vaya... No, mentira. Amor, ya, ya está la comida. Chao, chao, y te cuidas. Y la que enfrente, querida, porque yo no me voy a poner a esperarlo. Yo lo que tengo es hambre. Lo que tengo es hambre. Y llegó mi momento favorito y la que enfrenta porque me voy a ver el rastro. El rastro. Ay, no, mana, yo ni sé qué verme. Yo ya me las vi todas. Yo no sé qué pasa con el rastro. Si me están viendo, suban más, suban más contenido porque ya me las vi todas. Bueno, como que esta no me la ha visto. Michael, Michael, yo voy a comenzar. Y desde ahí me gusta más la voy a estar. Y ese día que llegó la noche no apareció. Bueno, Nikki, usted sabe que no me gustan las perras ahí encima la comida de uno. Usted sabe. Bájese, amor, bájese. Michael, nada, que llega. Sonó la puerta. ¡Michael! ¡Amor! ¿Llegó? ¿Será que me están asustando por ver el rastro? Diana Blanco, una joven de 18 años cargada de ilusiones y de sueños por cumplir. ¡Mmm! Amigos, la verdad que yo me quedo súper impactada de la actuación tan 20 días que dio Kelly. Oigan, lo hizo súper bien este video. La verdad que me dio muchísima risa. Fue súper chistoso ver a Kelly como que actuar como actúo yo. Obviamente que ella como que lo exagera un poquito. No piensen que yo todo el tiempo soy así. ¿O será que sí? Ay, bueno, amigos, la verdad no sé pero yo le doy a Kelly un 20 de 10. Pónganos ustedes acá en los comentarios qué tal les pareció, qué tanto los entretuvo este video y cuánto le dan a la actuación de Kelly del 1 al 10. Si te gustó este video no olvides, por supuesto, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que la Sofía Camila suba un nuevo video. Te amo muchísimo, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Cuídate. Ay, sí, gorda. Ay, me parece gustar a todo el mundo y el mundo me va a comer a mí y yo al mundo. Vamos que vamos, vamos que vamos. Eh, 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 palarepa, eh, eh, palarepa. Vamos, me van a salir a... Ah, no. Es verdad que tengo votos. Ay, Jesús, de Veracruz. Emily. ¿Listo? ¿Se quedó bien? Primera vez que vamos a llegar temprano. Ay, yo no sé marear. Amor. Amor, siempre con esos chistes. Vamos bien de tiempo. ¿Listo? ¿Es que sí? ¿Sí quedó? No sé, pero ya sorpréndeme, sorpréndeme, por favor. voy a hacer los huevitos rancheros que le gustan. Bueno, los de siempre. Gracias. Y que vuelva. Mírame este outfit tan espectacular. No puedo grabar en mi propia casa. No puedo grabar. No puedo grabar. Era para el video. Amiga, que se suba, amiga. Vámonos. ¿Pero qué? Si no comió nada de Jotomi. Ay, no, que ya no me cabe más. Bueno, chicas, no spin, no spin, me voy a descansar un rato. Bueno. Pero atúen, muchachas, atúen, atúen. Y esa actúación, ¿cuál fue? Atúen, atúen. Atúen al menos triste. Ay, la patrona se fue. ¿Quién dejó esto por acá? La que se caga, la que se caga. Ya, y que sigue. Eso fue muy chistoso. Dejé verse. Hoy por fin voy a llevar a mis padres al mar por primera vez. Por acá están algunas de las maletas que vamos a llevar al viaje. Estamos ansiosos, deseosos, amistosos. Pórtate bien, no te comas tu popó. Acabamos de llegar por acá al aeropuerto El Dorado. Acabo de perder mi vuelo y básicamente mi familia va a tener que viajar sola. No, pues triste, queríamos llegar todos. La verdad, me bañé, me relajé y ahorita dije, pues ya nada que hacer, lo que pasó, pasó gorda. Precaución, puente de cristal. Si usted sufre del corazón, no pase. Ay, no, cómeme, cómeme, cómeme que me voy. Vamos a ver qué me dicen cuando me ven. Quiero adelgazar toda, por favor. Se venga, ahí está ya. En nueve meses les confirmo si esto es verdaderamente. ¿Qué le pasó, Poncho? ¿Qué le pasó? Pero porque, Dios mío, ¿qué está pasando? Algo soñado, algo hermoso, mire, esto es otro mundo, otra vida. Amigos, estamos borrachos. Diosito, cada día me impresiona más. La primera vez en el mar de la señora Poncho. Me ardieron los ojos de llorar y los alabo del mar. Señor bendito, gracias a Dios, yo soy Choco Crispy.